¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo mucha más, pero tengo más ¡Eh, eh, eh, agujero! Sí, 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 lo vi, lo vi, lo vi Soy consciente del agujerillo Os he dado la opinión de tirarme y ya está, ¿eh? ¿Y esto a dónde va? Ah, no, que hay que ir al agujero Eso es... Suena mal, ¿eh? Tiene pinta de... De que vamos a tener zona al final de vacío Mira, más antorchas, Kau Vale, perfecto Te espero Sí, no, no Las escaleras... No, para subir mejor, claro ¡Mmm! ¡Minero! ¡Buah! Creada para precavidos Esto será para huir, ¿no? ¡Haste! No es para... ¡Haste, sí! Esto... Para el... Para picar ahí a... Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Unos... Glasspains disparadores Mira, mira Lo que hay aquí Unos Glasspains... Disparadores, en serio Killer Bueno, eres original No diré que no, ¿eh? A ver, voy a ver si... ¡Ojo, ojo! Que tienes ahí un panel de cristal que te dispara Parece de chiste, pero... No ¡Ale, tú también, Kau! Sí, sí, lo veo Porque es que no sé de dónde le tengo que dar Vale Mientras tú le das caña a ese Yo rompo el spawner Que lo he visto por aquí Pero son tres montados Un encima de otro Sí, son tres montados Montados uno encima de otro Está bien, ¿eh? Vale El spawner está por aquí, ¿eh? Tiene que estar por aquí A ver, yo antes Ahí está Ya está Un momento ¿Estás mal de vida? Sí, un poco sí Este venía a mí a saco Sí, 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 sí Claro, es que son rápidos A ver Un momento que pongo esto Mola mucho el mob La verdad es que... Es que así que te voy a decir Que es el que más me ha gustado hasta el momento Hombre, es original Sí, este está muy bien, ¿eh? ¿Dónde están? Te he roto algo Creo ¿A mí? Sí Sí, la pechera Pero... Madre mía, no tienes nada Ya está, tengo otra Tengo otra Sin encantar Pero bueno, lo que lleva ahora otro también ¿Para qué? No me lo creo ni yo Que haya tantos baules No lo salgas, no lo salgas Vamos a... Échame aquí un cable con esto En la medida que puedas Lo quiero Estoy copiando No creo que lo que quiero es darte a ti Yo tampoco Porque estoy mal acostumbrado ahora A jugar otras cosas que no te doy Y... Es muy fácil darte Yo aquí abriendo cofres ¿Qué es eso? No lo sé Pero de momento vamos Ostras, dos blaze rods, tío ¿Hay algo en los baules? En esos dos no A ver No, no Joder, estos baules son casi mejores que los normales, ¿sabes? Al menos... Uh, en uno sí que hay En uno sí que hay Buah Ya ves Lo único bueno que hay aquí son las manzanas de oro tiradas Es que me cunde más el suelo de este mapa Que... Lo que viene siendo El... El contenido de los cofres, sí Bueno, entre otras cosas porque... No... No Yo creo que esto se ha bugueado, ¿eh? Porque yo he cogido una manzana Y yo también Y que estaba pensando yo Que es infinito esto Que me dará manzanas todo el tiempo Molaría Se puede hacer Pero... Pero no va a ser que no ¿Seguimos? Sí, venga va Aunque yo no tengo antorchas Y atrás había antorchas Ah, pero te puedes hacer, ¿no? Eh... Yo no tengo carbón Voy a coger atrás O en un momento Tú debes de tener estaqueado Yo tengo madera Yo tengo... Cuatro... Siete locks Vale, espérate Dame un momento Que aquí creo que había antorchas Toma, para hacerte un stack En una zona... Y si me das carbón a mí Un segundo, un segundo Que he ido hacia atrás Así usamos las cosas que nos dan En efecto Unas antorchitas por aquí Hay una... Un drop bullet Lo del bullet time La verdad es que a mí me gusta mucho No le veo mucha utilidad No lo veo que sea súper... No sé No lo veo que sea... Como si te den un diamante Sharmes 5 Que cuando te la equipas Tienes fuerza 2 Vale Pero... A lo mejor sí que tiene un uso En algún momento en concreto Depende Sí ¿No quieres... Locks? No Para aquí hay otro Me mola muchísimo esto, tío Me está gustando una barbaridad Esta zona O sea... Tiene la antorcha Sí, ojo Mola un montón Que haya cristales de hielo Y cristales así Como ramitas Y que el bicho sean cristales Me mola una barbaridad Está bien elegido Cuidado que hay un enano... Eh, eh, eh Cuidado Aléjate, aléjate Huye No, ya está Ya tenemos oro ¡Ah! Eh, claro Yo he huido Ya, pero... Tú sabes que yo soy propenso a la muerte Y no huyo Cuando toca Vale Huir ¿Has quitado el spawner? No ¿De los pequeñajos? No No Aquí hay un montón de carbón, eh No sé si lo has visto Buah, esta zona está bestial, eh Me está gustando muchísimo esta zona Vale Voy a alejarme de nuevo Kau Tengo poca vida Y no puedo subir Ahí está Estoy aquí... Mira, un spawner Eh, que tengo por aquí Daño instantáneo No me cunde para nada Por aquí Un drop bullet time Yo no sé Realmente el drop bullet time Pero, pero... A ver, aquí hay algo más No Cuidado con este Este es chungo Este si te da Te aniquila No, ya, ya Pero... Es que tengo que comer Tengo que hacer mil cosas Dos Y te da oro Por lo que veo Eh, lápiz lazuli Y oro Y hierro ¿Dónde está el spawner? Aquí ha destruido un spawner Pero aquí Ahí tiene que caer otro Ahí está Vale Vale ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Oro Dos manzanas Y pan ¿Dónde? En un baúl Vale, un cofre Y por aquí Oro Y hierro Sí Sí, hierro Oh, Dios mío Y lápiz Bueno, eh Yo me quedo aquí A vivir No sé cómo lo ves Voy a coger hierro Para hacerte ya un maldito Algo De hierro Sí, lo que habría que coger Eh... Sí, bueno, espera Yo también te lo pico Pero no lo puedo stackear Vale Yo puedo stackear el hierro Nada más Aquí, aquí, aquí Hay otro Y... El oro No, no He roto el pico de hierro Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Once de hierro, cao Pues necesitaríamos un pico de hierro Para coger el oro O lo dejamos aquí No sé Lo dejamos aquí De momento el oro No nos es tan útil ¿Y el lápiz? ¿Para encantar? Tenemos ya lápiz No recuerdas Ah, sí Que encontramos by the face Gracias a una muerte mía Que no son en vano Todas mis cuentas No son en vano Vale Claro, yo ahora Me paso media hora picando Unos scores Los he cogido todos Eh, que vienen pequeñazos Sí Ojo, que viene por ahí otro Tú vete Vete Yendo hacia atrás Por si necesitas subir O cualquier cosa No, no Hay uno que viene ¿Qué? ¿Tú y tú bisturí pequeño? Más escones Vete hacia adelante Por si puedes usar la regeneración O la fuerza Vale Nada, ¿no? Nada, nada Bueno, nada Creo que no Ojo, se me ha gastado la espada Atrás, atrás Sí Vienen a por mí un montonazo Corre hacia atrás Cau Me van a pillar No te pillan No Buena de aquí Buena de aquí Ahora que lo piensas Estos no sueltan lingotes seguro Sí Tiene pinta de que es un 100% Quitan dos corazones y medio A mí O sea, aquí te quitarán media vida Vale Una pregunta Y no estaría bien Ya que vamos mal Con la armadura Sí, aunque sean armaduras de oro Pero No sé No quites este spawner Entonces Porque es el lingote Por mob Que si hace falta Ya entro yo un día aquí Y monto una cosa rápida Así de guays Yo estoy aquí Al lado de un spawner Cogiendo scores Y ahora spawnean Vale, pues necesito que ilumines Me ha encantado esta zona, eh Ojalá hubiese sido así Pero dos horas y media de juego ¿Qué dices? Pero con algo de cambio, obviamente Pero me ha molado demasiado esta zona Está muy guay Eh, que viene un ñajo Yo no sé Yo lo estoy pasando fatal Yo muero con Sopla un poco de viento Y muero Sí, a mí cuando se me agaste La pechera También Muero de nuevo Así Vale Ya no tengo más antorchas Vale ¿Te pillas un huevo, tú? Ah, mira Pero sí, ya está Cuidado, cuidado Media vida Pero exacta, eh No, y por delante otro Vete hacia atrás Vete mucho hacia atrás Mete mucho atrás A ver, ya volveré ya cuando tenga mi armadura Kani Vale Eh, no hay nada útil ¿Y aquí? ¿Aquí hay algo útil? No Ahora, unos pies Vale Voy a tirar esto Te traquea un ñajo Vale, ahora me encargo de ir Aquí no hay nada Me va a traquear a mí Al final ¿Dónde está? Aquí, a la derecha Ah Estaba Aquí, ¿no? Sí Es que les tengo miedo, tío Que me quitan No dropean siempre, eh No, ya lo he visto Dropean Más o menos Half, creo En el 50% Sí, pero yo tengo tres ya Y no he matado muchos Es que tienen resistencia contra el fuego O Haze O algo así Ojo detrás Ojo detrás Tranqui, tranqui Vamos a coger un huevo ya, Kau Porque... Sí, 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 sí Vamos, vamos Yo tengo miedo Estoy acojonado Mira, está aquí el spawner Lo voy a romper Hombre, anda que no Vale Y por aquí no hay nada O sea, esto es una forma de conseguir manzanas de oro Viene uno, eh ¿Lo pillas tú, Kau? Sí, sí, sí No hay problema Vale, pues yo te voy a intentar cubrir No, no Dos, no Uno Sí, uno Vale Ahora que me largo Rompe Bien Y ahí Genial Venga, Kau Dale caña Pues... Muy bien Me ha gustado mucho esta zona, Kau Me ha... Me ha molado A mí no Bueno, sí O sea Está bien O sea, temática hielo-nieve Sí, pero me gustaba el tema de que los mobs Y el... Y lo... Las raíces estas de cristal Me han... Me han molado mucho Es un detalle que... Ah, con los paneles Claro Sí, esas raíces me molaban mucho Esto es una cosa que... Que bueno, que... Siempre lo ves en Minecraft O... O bueno, yo por lo menos Siempre me he fijado La forma que tiene la gente de... De buscar... Con otros materiales Pues cosas que sustituyan O que se parezcan Al material que estás construyendo No sé si me explico Ah, ya, ya sé Bueno, tener un poco la... La imaginación Y azul oscuro Pues como si fuese hielo, ¿no? Exacto Una cosa así ¡Oh, oh, oh! Qué mal que tengo la hotbar Vale, ahí está Aquí Donde hemos empezado el episodio Ah, pues mira Voy a tirar esto por aquí Y esto por aquí Y esto por aquí Y esto por aquí Vale Bien Mmm, perfecto ¡Oh! Bueno, la isla es muy grande Entonces hay cosas que nos estamos pasando fijo Pero de momento vamos a ir a dejar el huevo ¿Verdad, Kau? Vale Entonces... Vamos a ver Eh... Vida y muerte Y regeneración del oasis Por aquí ¡Ojo! Que te viene un escalador Venga, pues... Eh... ¿Voy yo delante o voy yo detrás, Kau? ¿Qué prefieres? Eh... Yo voy delante Vale Porque tengo menos armadura Y así puedo... Recuerda que hay la manzana aquí, ¿eh? Yo puedo cogerla, tío Tienes que pirarla tú Que dejo, que dejo, que dejo Patatas tenemos, sí Sí, tenemos patatas No, tenemos un pico chungo Vale, me llevo esto No sé si ir por dentro de mi túnel No Porque de ida está bien Pero de vuelta tal vez no Vale, es en esa dirección Por aquí hay un montonazo de gente ya Ah, casi consigo encontrar el spawner Para dejarlo para después Va, espera Estoy contigo, ¿eh, Kau? Y tengo un montonazo de pociones De vida en la mano Para darte, o sea, tú siga No, no Si pasamos esto, ya está Ahí se spawnean, bichos Aquí hay un montón Es que aquí hay un montón de spawners Aquí hay spawners a la vista Cuando hemos empezado Que aquí lo tendríamos que ver controlado Pero bueno, yo ya está Ahí he pasado No, yo, yo, yo Usted decía, ve tú detrás Ah, vale, vale Para que tú no te tragases todos los mobs, ¿no? Exacto Vale, vale Tú le vas al huevo, eso es lo importante Eh, por eso mismo O sea, es ¿Cómo se llama? Teamwork Ahí No me salía ahora ¿No tenemos Ender Chest ahí? No, no tenemos Ender Chest Pero yo voy a dejar alguna cosita por aquí Que... Va, que nada dices, no Lo único que voy a dejar son ataques especiales Que tengo por aquí Niara, 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 niara Vale, pues Ya te pillo en un plisplash, Kau ¿Y ese cofre? Ese cofre Lo miré yo hace unos episodios Y no había nada interesante Que raro, ¿verdad? Que raro, ¿eh? Vaya, es que nos quedamos todos los suscriptores Y yo súper flipando De que hubiese Cosas raris Ahí que no me van a mentir Es que nos quedamos todos Nos reunimos todos En una plaza Nos pusimos a tomar un té Discutiendo y hablando sobre ese baúl En concreto, Kau Sí, ¿y en serio? No otro, no, ¿eh? No cualquier otro baúl No, ese Ese en concreto Ese en concreto Toda una tarde debatiendo Sí, 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 sí No, no Esto me hizo gracia Porque como no También lo estuve hablando Y no, a ver Que es un poco Coña Hacia él Porque Es lo que le decía Digo, no Digo, yo soy Bueno Que él ya sabe Que yo soy totalmente consciente Que este mapa es para uno Y claro Es normal que nos falte armadura Y nos falten cosas Pero bueno Sí, 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 sí A ver Que Kau ¿Qué? ¿Qué pasa? Ya estamos vivos, ¿no? ¿Eh? ¿Vivos? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No soy una dama Toma ya 48 Qué malo que eres Va, por un momento Pensaba que me tirabas Al vacío Se me ha encogido el corazón No, 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 no Me tira al vacío Por unos malditos bloques De mossiston Y bueno No vuelve a entrar En el servidor A ver, a ver Ah, la manzana Chachi pilongui La pondré aquí A ver Tenemos aquí un Kau Kau Bastante bonito, ¿eh? Ah ¿Te has traído El bloque de bedrock? Sí, me lo he traído Yo quiero ver Qué haces Con varitas de blaze ¿Qué hago yo Con varitas de blaze? Oh, con seis varitas Es el pico de hierro Qué pena Pues sí ¿Tú no tienes eso? ¿Madera hay por aquí? Sí Madre mía Vale, vale Qué pena Tío Que no podemos aún Comprar eso Dale Vamos a hacer varias cosas Kau Vamos a A ver Aquí esto Puedo comprarte manzanas Eso es lo que quiero yo Comprarte manzanas Ahí está Esto 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 El oro Las bolas Los Pan Cuánto pan que tengo La experiencia Vale Bloques me los quedo Esto aquí Esto aquí Vale Yo ya he vaciado un poco De un montón de porquería que tenía Vale Yo tengo un montonazo De A ver Tenemos tanta variedad De bloques Y no Los tenemos los stacks Completos Que da una pena Hora de construir Y ahora nos ponemos aquí A construir ¿Qué? ¿Qué te parece esto? A ver Bien Yo mi problema Ahora mismo Es que no tengo una espada De De hierro Ahí Yo tengo una Que está a la mitad De knockback Bueno no Un poco menos de la mitad Y una de entera Vale Hay cinco lingotes de hierro Aquí dentro Hay una de hierro Que yo he puesto aquí Que le queda No Mira aquí Mira aquí Mira en este cofre Mira en este Por el amor de Dios Ostras Aquí hay bastantes espadas Vale Pues Bien Ups Que me caigo Vamos a ver Por aquí La filarmónica del cofre Parece esto Bien Esto por aquí Y esto por aquí Vale Ya tengo esto Vale Los que sean fans Del orden Pues se deben estar Poniendo nerviosos Pero bueno Si Ahora mismo No lo tenemos Muy ordenado La verdad No Así Así Otra espadita Que la voy a encantar Con Sharmes 1 Uh Sharmes 1 Un Breaking 1 Que suerte Pues si Mmm Bien Kau Te estoy Intentando aquí Conseguir una cosa Pero por algún motivo Me están rodeando Bastante Voy a comprarme ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No tendrás por ahí una espada de hierro Gastada ¿No? Que no sea Gastada Si No Esas las he cogido Gastada Tengo una con unos pack 2 A ver Pásamela La que está más gastada A ver Si me sirve Vale Si Voy a darte una espada nueva Vale Vale Uy Si Genial Eh Así Así Oh tío En serio Bane of Arthropods No me lo paso De encantarte de eso A ver Esto así Ah Un Breaking 2 Kau Para una espada Si Si Está bien Knockback 1 Un Breaking 2 Ha salido Espérate Voy a ver si te puedo dar otra cosa He aparecido Doy el Hierro ese Que hemos Eh Fundido Ah Eh Voy a encantar una espada de madera ¿Vale? Vale Vale Oh Lo que acabo de conseguir Vale Toma Acabo Oh Oh Y cuando consigas un yunque Protección 2 Con este erropeto de aquí ¿Vale? Vale Vale Bien Entonces ¿Qué espadas tienes Kau? Espadas tengo una entera de Iron Vale Yo tengo ahora mismo Cuatro espadas empezadas de Iron Eh ¿Tú quieres un Knockback 2 o no lo quieres? Sí Bueno Está bien Sí Está bien Vale La de Knockback 2 Me da bien para defenderme Pues Venga Así Te doy una espada de Sharmes 1 Vale Y ahora lo que quiero hacer en este episodio es Que me acompañes Por aquí La dejaré Esta que está entera Y ya está Bueno yo ahora voy muy bien equipado Eh O sea yo ahora voy muy 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 bien equipado Porque llevo Protección 2 Protección 2 Protección 1 Y mira lo que llevo No no ya lo veo Me faltaría un casco de hierro Pero bueno De momento no lo pido A mi me falta de todo hierro Hombre ahora tienes el peto protección 1 Nuevecito Y eso sí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Por aquí Por aquí Tú hazme caso Tú ten en cuenta que aquí Un cubo de agua Espérate Voy a dejar Voy a coger un cubo de agua Que no lo he cogido Disculpa señor Vamos a dejarlo aquí ¿Has cogido la llave de esto? No Aquí no hay llave ¿Cómo que no hay? No En esta isla sí Aquí había una llave ¿Había una gruta secreta? O algo así Sí pero Ah vale pues No tenemos la llave aún Porque no la hemos encontrado Lo que estoy buscando Es el cubo de agua Yo he dejado antes Yo tengo uno Que es el mío Aquí está el mío Vale Ya estoy yendo Venga pues Vente por aquí Que vamos a hacer una cosa Creo que te va a gustar Lo que vamos a hacer A ver si es verdad Yo creo que tiene que ver Con mi muerte Pero bueno Wow 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 ¿Qué pasa? Nada nada Yo que me caigo Y me lo flipo Yo que ya tengo una edad Y cuando todo va muy rápido Pues digo Uh Uh A ver pues vamos a venir por aquí Y lo que quiero mirar Es una cosita Cuidado que va a salir fuego Por cierto Me dijo Killer Que lo del fuego Solo funcionaba en Netherrack Exacto Así que si te pones en Soul Sand Llega Lo que quiero Lo que quiero hacer Kau Es Uy cuidadito que aquí salen bichos Si salen de Amigos de esos nuestros Si ¿Qué quieres hacer? ¿Dónde está el spawner? Bueno Quiero que Tú vengas a donde estoy yo ahora mismo No No si estoy detrás tuyo Pues vente por aquí Ahora te he perdido Ah vale ahí Te has entregado Eh aquí hay Aquí hay unas escaleras Aquí no he estado A ver No iba a hacer otra cosa Pero aquí me encontro las escaleras Mira ahí En el otro lado hay más Uh Casi me caigo a la lava Eh Drop rayo Un baúl A ver Sube por esas escaleras ¿Hay un baúl arriba? Porque aquí arriba había un baúl Eh Si hay uno ¿Y qué? Un pico de hierro con eficiencia 1 Uh Ope Y por ahí también hay un cofre Tiene pinta Y por aquí también hay unas escaleras ¿Era esto lo que querías hacer? No 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 Manzana de oro Eh Un stack de bloques No Stack y medio Eh Jajajajaja ¿Qué? No Jajajaja Jojojo Para mí Me sale mal Los rayos ¿Qué haría? Mira mis piernas ¿Unas perneras de hierro? Si Con Ah pues Eso está muy bien para ti ¿Protección 1? Si Si Vale Pues bueno Después de esta buena sorpresa Eh Ahora quiero hacer lo que quería hacer Que es que Mira Ahí donde hay obsidiana ¿Ves? ¿Dónde hay obsidiana? Si Aquí Si Pues ahí está Lo de la llave Espérate que aquí había unos spawners Voy a ver si los pico Ahí está Y pido un poco de experiencia Ahí está Y ahí está Por aquí Bien Lo que quiero hacer es Que tú te quedes Eh Aquí abajo Ajá ¿Abajo o ahí? ¿Dónde estás tú? No, 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 no ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Pero mirando hacia Hacia donde estoy yo ahora mismo O sea, hacia casa Ajá Y ahora Quiero hacer una prueba De algo Y es que ¿Ves arriba que hay unos spawners? Eh Sí Vale, pues voy a ir a Allí Entonces Yo No, 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 tú no Tú te quedas aquí abajo Ya, pero yo ¿Qué tengo que hacer? Ahora lo ves Ahora es que quiero mirar una cosa Entonces Yo voy a subir Y ahora cuando esté arriba Te digo ¿Vale? Vale, vale Bien Por aquí Mmm Aquí sigo subiendo ¿Qué vas? ¿Poner hierro? ¿Diamantes? ¿Para soñar? Vale Eh ¿Me ves? Sí Bien Aquí hay un spawner Que son de Bolas de nieve Pero creo Que deberían de ser Bolas de nieve Stackeadas en zombies Oh, oh, oh Sí Palman ¿Mueren? Sí ¿Dropean algo? Ah Carne de zombie de momentos Que podemos Que podemos Comprar Podemos usarla para Tradear ¿No? Pues sí Vale, pues cuéntate un cuento O algo Para que la gente No se aburra Habiendo un spawner Fuuu No se ¿Qué cuento quieres que te cuente? Pues El de estos bichos Cuéntame la historia De estos monstruos Como unos bichos Que son una armadura De Espera que lo vea bien Una armadura De hierro Con Un cristal morado En la mano Encantado Y una Con WP de cabeza Pues llegaron aquí Para suicidarse No lo sé Rich Me tiene flipado El tema Francamente Esto es Estos son las cosas De Killer Exacto Por culpa De la creatividad De Killer Que Killer Es así Dice En un sitio De fuego ¿Qué hago? Pues pongo un montón De De señores Que dropeen Bueno Que llevan una bola De nieve También Que no sé Donde llevan La bola de nieve Está quedada Encima de la cabeza Creo O dentro del cuerpo Creo Pero es que también llevan Una co-web rosa Si La co-web es la cabeza Y la bola de nieve Está dentro del cuerpo Pues bueno Básicamente Killer Se pone a crear A crear Y No sé que se toma Y Y salen estas cosas ¿Qué? ¿Cuántas Rotten Flesh hay? Más o menos Espera Tengo Dos Estas Tres Stacks A ver Pila todo Tres Stacks Bueno Me falta una Para tener tres Stacks No, no Una no Está aquí la una No, aquí hay más O sea Más de tres Stacks Bueno pues Yo creo que Cinco o seis Stacks Y nos vamos ¿No? Pero Muy buena granjita aquí ¿O qué? Es que A ver La frecuencia de esto es No No me jodas Me 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 Pensaba todo el rato Que podía pasar esto Por eso tengo el cubo De agua en la mano Has hecho un no Como digo Un poco así Yo no digo nada Ha sido un no No Ya te oirás Ya ti mismo Y me darás la razón No Yo no digo nada Pero es que ha sido Muy de que Me caiga el vacío Eh Pero Esto que frecuencia tiene Esto para qué está pensado Es que no No lo entiendo Killer Esto es para Speedrunners Yo que sé Para Moders O Animadores O yo que sé Pareciente cualquier tontería ¿Sabes? Porque no tiene sentido No, no, no Es que a mí me tiene flipado Supongo que es para asustar al jugador Y que no venga por Pilar o algo Pero bueno A ver ¿Cuándo tengo? Casi 5 stacks Pues nada La cosa es que Si estuvieses aquí También arriba Podríamos activar Varios spawners Al mismo tiempo Oh no No, no, no No, no Paro ya Ya me estoy jugando mucho el perejo Vale, vale, vale Que es que a veces Spawnean en mi propio bloque Ah Y estoy Estoy en una posición Un tanto Un tanto Mala Delicada Sí A ver Tengo 5 stacks y medio Vale, pues vamos a ver Si podemos hacer algo con eso O qué Venga Vale Y si te tiras por aquí Podrás recoger un poco más Porque si te fijas Había aquí como un escalón Y han quedado Un poco Ahí estamos Si me tiro La palmo, tío A ver Un water drop No A uno y medio me ha quedado Venga, pues Aquí esto Vale, entonces Tienes un mogollón De Rottenflash, ¿no? 5 stacks Y medio Más o menos Vale, y yo 26 O sea, 6 stacks Mira, mira Bloque drop Bloque drop Que buen bloque drop Se quemó Yo espero que no me trolen Ahora de ninguna forma ¿Eh? Que espero que no me trolen De ninguna forma Buah, estoy aquí saltando Súper bien Súper bien ¿Qué vas, cao? La O sea El Netherrack es lava Ah, ya Que vamos saltando así Si fuéramos críos El Netherrack es lava Bueno, que en este caso Sí que lo es Pero bueno Oye, cao Que realmente esto No quiero que vayas full iron Así que te voy a matar No Bloque drop Lo vamos a poner de moda Bloque drop Realmente reduces tu caída En medio corazón O sea Yo lo he hecho alguna vez No, yo también Bien, cao Pues dime A ver si es útil o no Todas las rotten flags Que hemos pillado Carne Y poca cosa más ¿Por qué? Carne, ¿por qué? Por carne Por carbón Por carbón Yo creo que casi mejor ¿No? Sí Sí Venga, vale Que voy Vale, ya está Ya no me deja Bueno, puedo coger carne ahora Bueno, gela a los enemigos Durante seis segundos A ver Fuera esto Vale Me vuelvo a dejar con el carbón Pues carbón Nos podremos hacer Nos haremos unas armaduras de carbón Guapas, ¿eh? Está nevando, tío Sí, no sé qué pasa ¿Qué haces? Esto es cosa así Tu espada, hombre Vale A ver Mola lo de destello de hielo 1 Ese encantamiento Fake De todas formas Tenemos por aquí un montonazo De materiales de carbón Es que es eso Pero bueno Ya está hecho, ¿eh? Ahora ya he transformado eso En 16 de carne Y 1, 2, 3, 4, 5 5 stacks de carbón Y 17 Muy bien Te da todo esto Muy bien Pues Nada Yo quiero mirar a ver si podemos traer más oro Por manzanas de oro Que a mí eso me encanta Que se puede hacer esta burrada Yo dejo aquí Tengo 6 O sea que dejo 4 Me gusta llevar 2 No sé por qué Vale Estoy mirando aquí un poco Todo el oro que tenemos Nada, es que tenemos demasiadas manzanas de oro Ahí Viéndome el brazo tan blanquito Se me hace raro Tenemos demasiadas manzanas de oro Cau ¿Cómo que demasiadas? Nunca hay demasiadas Vale, perfecto Está perfecto Tendríamos que tener más Vale Le damos un breve vistazo A ver si podemos recoger algo de la isla de nieve Y terminamos el episodio por allí Vale Que yo quiero ver si podemos Conseguir alguna vara de blaze Para Vale Para comprar unos picos de hierro Vale Espera que yo cojo Que necesito Vale, comida tengo Vámonos Yo de nuevo no llevo antorchas Pero da igual Yo tampoco pero llevo para hacer Da igual, da igual No Tampoco vamos a necesitar muchas antorchas Por el hecho de que Queremos que spawnen bichos Ahora me siento un poco más segura Porque ahora Bueno Adiós Ahora por lo menos veo un poco de armadura en mi barra No, es que Madre mía Y menos mal que había once de hierro Porque mi peto tenía Diez de durabilidad O sea, yo me he hecho un peto nuevo también Sí, no Lo he visto Lo he deducido Me he hecho un peto Y te estaba haciendo a ti un peto también Guachi Ahí con protección Pero me ha costado un montonazo encantarlo Luego yo he tenido Hemos tenido los dos suerte Porque Durante un montonazo de rato No me No me salía nada guay Y de repente me ha salido protección 2 Y protección 1 O sea, que de lujo Y por encima ahora Si encontrásemos un yunque Podríamos juntar los dos petos de hierro que hay Y protección 2 Sí, porque hacerlo nosotros Como que no, eh Ya Me voy a coger un Bullet time Que tengo aquí Y voy a dejar un drop rayo Yo he dejado el drop rayo Que tenía yo Desde que te he dicho Que puedes morir Y que caiga Y que te quema todo Sí, me has hecho miedo Y que te quema todo Eso ahí no te ha gustado, eh Yo quiero ver Eh Yo he subido ese brazo Tú tienes un pico de hierro eficiencia 1, ¿no? Lo he dejado Ah, vale Bueno Vale, pues yo lo que quiero es picar los spawners De la zona de allí ¿Y de la entrada a qué? De la zona de aquí De la entrada, me refiero Ya están sonando Es que spawnean muchísimos, tío Es que es una barbaridad No puedo picarlo, macho A ver ¿Dónde están los spawners? Killer, he subido al otro brazo Uh, pues hay un cofre Vale Y en el que habrá ¡Oh! ¿Qué hay? Pues vale, vale No me decepciona tu cofre, killer ¿Qué hay? Poder falling 1 en diamante ¡Onda! O sea que ahora Empezamos a ir Ahora vamos casi casi igual Sí ¿Y ahí hay algo? Yo estoy haciendo lo imposible Por picar el spawner Uno de los tantísimos Vale, vale Yo vengo, vengo Vale, he picado uno Ahora me siento más seguro Vale, pero si estás ahora más equipado Ayuda más y muere menos Ya Pero El tema es ese Que También te he comido igualmente Tengo un trauma Tengo un trauma Dios, ha sido muy épico, tío Ha sido súper épico Oh my god No me lo creo Oh, Dios Ha sido todo como Súper calculado Todo Dios, además He hecho el ¡Linga! ¡Qué marabunta que hay aquí! ¡Aléjate, aléjate, aléjate! Que lo seguimos spawneando No, no, si yo me voy Sí, de hecho Vamos a irnos Arriba del todo Donde yo encontré La espada A Nadria ¿A quién? ¿Quién es esa? A Nadria Por aquí hay un spawner Creo De areñas de cueva Y ahí Unas armes 3 No pack 1 No está mal Vale Zapatos de diamante Para mí De hecho vas mejor que yo Ahora que lo pienso Porque llevas un casco Que yo no llevo Bueno, tú llevas Protección contra el fuego Pero bueno Aquí como que Ya Vale, venga Vamos a subir Bueno Bueno Ahí había señores Con bolas de nieve Vete tú a saber Hombre Aquí había blazes Ahora que lo pienso Y Recuerda Aquí que no nos ayuda A ver si no rompí Todos los spawners De blazes Porque me fastidiaría Dios Pero ha sido muy épico Eso que he hecho ahí Antes Me ha molado mucho Ahí Yo no sé muy bien Cómo funciona Nadria No sé si es que A las entidades Cercanas Cuidado que hay un spawner De estos Madre mía Madre mía Lo he roto Lo he roto De milagro Por detrás ¿Tienes Kau? Sí, no Ya huyo Ya huyo porque me han dejado A la mitad A la mitad No menos Bueno, el alpinista Eh, que me caigo Yeti Ayuda Vale Ya estoy Claro, ya puedes venir No, no Si Estás recuperando un poco de vida Que me han vuelto a dejar a la mitad Ahí hay un spawner Pero es de creepers Para gente troll Que suba Poniendo bloques o algo Así que vamos a pasar Entonces toda esta zona La explore yo Pues porque sí, ¿sabes? Bueno Cosas que pasan Lo siento Porque sí Oye, y ahí hay un Ahí hay un cofre ¿Dónde? En lo alto No me lo puedo creer Ah, ¿irás así? Like a boss Sí, malo será, ¿no? ¿Me avisas si se me spawne algo? Sí, pero lo dudo ¿Lo dudas? No, no, no lo dudo No lo dudo Ah Que los spawners de killer Los cargue el diablo Ya Vale, por ahí había el huevo ¿Qué más hay por aquí? El tridente este Vale Dos drop bullet time Tres drop rayo Y un drop absorber Que aún no lo hemos usado nunca Y veo Veo cosas por aquí Veo spawners de creepers Me voy a ir Aquí te acuerdas que Cuando Bueno Cuando has matado Al Al boss Yo te he dicho Ahí arriba Puede haber algo Pues bueno Ahora que estamos así Tal vez es el momento Porque no tendremos que escalar Yo lo único que te digo Es que estés atento A los creepers Que hay Porque hay spawners de creepers Aquí Y oye Si tienes el cubo de agua Y puedes hacer un water drop En el último momento Pues de tipo Spawners de blazers Que la verdad es que No sé si decirte que Bajes Y ahora dentro de un rato Y nos cargamos a esos blazers Porque hemos venido a por blazers Ah si ¿Has venido a por blazers? Si claro Porque A ver cuidado Cáu ¿Dónde está? O sea La cosa sería Ah que está bajando ya Va Pero vengo aquí Y ya Cargárselos Mira 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 Hay unos spawners ahí Cuidado bien Que no te tiren Ojo con el Bueno Suerte que no te ha dado A ver Si soy muy listo yo No quería ponerlo ahí Quería ponerlo encima tío Así 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 Ostras Vale vale A ver que No sé Pero aquí hay un spawner de algo Que yo estoy picando ya Como si no hubieran mañana Lo picas Si pero En el agua ya sabes lo que pasa No No lo has picado Se te ha cancelado Ah si Pero si serían las líneas tío Se te ha cancelado Lo he visto yo Pues a mi me marcaban las líneas Bueno las líneas Las marquitas esas Vale Solucionado Vale pues Por aquí hay un baúl Con Flor del oasis Ah perfecto No es perfecto No es perfecto Yo quiero llaves tío Ah es verdad También Pues no es perfecto Vale Voy a matar a este blaze de aquí Y Voy a intentar Encontrar todas las Balas de blaze Que no han podido caer Una Dos Bien Mi pico de hierro Eficiencia uno Guay Pues tú ya tienes uno Ahora 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 Sé por qué lo querías Claro Claro Vale pues Estoy por aquí Quitando unos spawners Scout Hay aquí unas sañas de pozo Abajo Si te puedes tirar al agua Si no Pero no Si pero yo creía que tú querías subir aquí arriba para algo Si también pero es que Que ahora estoy aquí con un poco mal A ver yo voy a ver un poco A ver Tal vez tendré que huir por patas Como de costumbre Aquí se ha encontrado la espada supongo Porque tiene pinta de altar Y eso tiene pinta de cofre O me lo parece a mí Guay Que buena de poner ahí Agua Me ha quemado Ven aquí capullito Vale pues voy a pasar Hay aquí una zona de Con un horno Y hay aquí unos creepers La verdad es que podía Matar al creeper No Es que están las sañas de pozo Que pesadas las sañas de pozo Un poco así No Dios Oh Está muy poco limpia esa zona Pues encima de donde estaba la espada Hay un baúl Que es a donde yo quería ir Ah que es lo que estoy mirando yo Que estaba mirando Digo ¿Eso es un baúl o no es un baúl? Sí hay un baúl Sí lo hay Lo que es que yo tengo pocos bloques Para llegar hasta ahí Tengo la No No tengo la A ver ¿Cómo lo hago? Pues haciéndome bloques ¿Cómo no? Si no puedes Dejarme a mí que suba Si no puedes También También Pero espera Porque no me puede hacer bloques Ahora que lo pienso Un alpinista por aquí ¿Alpinista o escalador? Un alpinista Escalador o algo así No yo lo digo porque Si no es un mob nuevo Hola ¿Qué vas a? ¿Subes tú? Creo que me dará Para subir Estoy seguro Estaba aislada Nidria Sí No me lo imagino A ver ¿Qué hay por aquí? Carbón No me llega No sé Te pudiera lanzar bloques Pero No Mojang no quiere poner Las flechas que iluminan Y que lanzan bloques Entonces Exacto O sea ¿Cuándo prenderá? ¿Cuándo prenderá Mojang? Antiveneno Dos stacks de antorchas Y Y Se Suenan Blases ¿Blases suenan? Blases Sí Pues Ojo con los blases Que Que Se tiran fuego Y te aniquilan Esa isla de ahí Tiene una posición un poco mala Hombre Sí Si hay blases Sí Vale Pero claro Las palitas son Es sinónimo de hierro Entonces Es un poco Me recuerda el logo de De la rebelión De Bueno De los rebeldes De Star Wars Esta Esta construcción Vale He conseguido la La Mira un blase Blaze rod Bien Bien Muy bien Pues vamos a dejar por aquí este episodio Que hemos hecho mil historias Vale Pues Venga Me han quemado Voy a matar a este último blaze A ver si tengo suerte Y me da una varita Sí Genial Si conseguiésemos tres más Kau Podríamos comprar otro pico más Estaría muy bien ahora Pues sí Bueno Pienso que tenemos ese Tenemos uno de hierro ahí Que yo he cogido antes Sí 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 Pero es que como Es justo que me quedan un poquito más Aquí hay un blaze Sí Pero ya tenemos barras de blaze Lo que queremos es una barra de blase Por ahí no hay nada ¿No? Por abajo No Yo he visto cosa ahora mismo Vente por aquí Kau Yo acabo de ver una cosa Que no sé si Lo estoy flipando O es que veo cosa ¿El qué? Es que mis ojos de elfo ven algo ¿Dónde estás? Eh Perrenas de hierro Bloques Vida instantánea Ah Muy bien Por aquí Es que es muy grande la isla Yo lo voy a dejar aquí Kau Es que no sé Vale Para ir hasta donde estoy yo Tenrías que ¿Ves las dos alas O cuernos De la estructura Donde estaba Nidria? Sí Vale pues vete al principio De la derecha O sea Por la entrada Vas al de la derecha Ajá Y miras por la colina Hacia abajo ¿Qué haces ahí? Ya veo tu name tag ¿Qué haces ahí hombre? Pues nada Que he visto aquí Cosas guays De hecho Si quieres Lo que puedo hacer es Te hago esto así Y te tiras Y despedimos juntos Vale yo te digo Yo he visto algo Me ha parecido Ver Uh un water drop De los buenos Ahí está ¿Qué has visto? Eh Me ha parecido ver Una cosa Que hay una isla ahí Me ha parecido ver Que hay unos bloques raros Pero bueno Eso Según caso Después nos acercamos Un momento para verlo Vale pues En el siguiente episodio Limpiamos esta zona De aquí abajo Que está muy mal Y ya vamos A la siguiente isla ¿No? Vale Uh un water Pues nada chicos Espero que os haya gustado Muchísimo Este episodio La verdad es que A mi me ha gustado mucho Hemos hecho mil historias Y mi inventario Está bastante guay Tengo un montonazo De cosas Entonces eso mola A ver si nos dices En un yunque pronto Que estaría genial Pues si Y nada Espero que os haya gustado Muchísimo Y hasta otra ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces lanzándome bolas? Eh killer Jo ¿Qué pasa? Jo killer ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio me haces esto killer? Déjame tu like O si no Cosas malas Ocurrirán Como que tú Estés aquí ¿ gaatkon ¿Qué pasa? Así que ¿Qué pasa Si yo Com catap werden ¿Qué pasa? Mira